Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal, a ti cáncer. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti cáncer esta semana te dicen los ángeles ha llegado el momento de que te diviertas. Tienes que divertirte, no todo es trabajo, no todo es estar solucionando conflictos o problemas que pueda haber a tu alrededor. Tienes que divertirte, salte a tomar un café, sal al cine, sal a caminar, sal con tus amigos, amigas. Tienes que divertirte para que te puedas relajar a lo largo de esta semana. Y bueno, pues puedas tener esa apertura hacia cosas maravillosas que seguro estoy se irán presentando a lo largo de estos días. Ahora vamos a ver que te depara el universo en el amor. En el amor te dice el universo ha llegado el momento de que te integres. Intégrate, intégrate en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir. No tengas miedo, no tiene por qué ser como la relación pasada. Tienes que integrarte, pero obviamente tienes que ser tú. Sé una persona natural, honesto, honesta en la relación. Aprende a decir sí, aprende a decir no quiero, no me gusta, sí quiero, sí me gusta. Cuando te digan qué quieres comer, di qué es lo que quieres comer, eres de las personas que te dicen, pues no sé, lo que tú quieras. No, externa tu opinión, vive, disfruta la relación y sobre todo tienes que demostrar que realmente estás interesado o interesada en vivir en esta relación. Así que la persona va a recibir ese mensaje y entonces las cosas comenzarán a fluir de la mejor manera. Ahora bien, vamos a ver qué te depara el universo en la prosperidad. Para ti, cáncer, en la prosperidad, te dice el universo, ha llegado el momento de que cuides, de que proteges todo lo que tú has trabajado, todo lo que tú has obtenido. Tienes que cuidar todo lo que te pertenece de la mejor manera, sin conflicto, sin pelear, sin, únicamente manteniéndote en la postura en la que te encuentras, de que sabes que lo que te corresponde por derecho divino, nadie te lo puede quitar. Pero siempre mantente bien alerta de lo que está a tu alrededor, de los osuras o los demonios o las personas de baja energía que puedan estar rodeando tu ser, tu choza, tu trabajo, tu negocio, tu economía. O sea, tienes que tener mucho cuidado de cómo te conduces de ahora en adelante y de qué es lo que hablas de lo que tú tienes o de lo que no tienes. Siempre y cuando mantente en la postura firme de defender lo que te corresponde por derecho divino. También es muy importante que los que tienen algún negocio traten de ser siempre agradecidos con las personas con las que trabajan. Obviamente no regalar el dinero o no regalar los productos, pero sí de vez en cuando hacer como alguna rifa, alguna donación a las mismas personas que trabajan contigo, algún bono extra, un incentivo para que las personas puedan estar más a gusto en el negocio que tú tienes. Si trabajas para alguna empresa, es muy importante que a las personas que están a tu cargo les hagas saber que su trabajo es importante, que su trabajo es maravilloso. Y si hay alguna persona que te está dando como alguna lata, como que el trabajo no fluye, enséñale. Tenle la paciencia, la paz y la tranquilidad para enseñarle y vas a ver cómo vas a formar un muy buen equipo y eso te va a ayudar a salir adelante y a poderte coronar en la cima. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte. Entre jueves y viernes empezarás a tener algunas entrevistas y se te van a abrir las puertas del trabajo material. Ahora bien, vamos a ver qué te depara el universo en la salud. En la salud, te dice el universo, debes de tener mucho cuidado con tu estrés porque eso va a estar generando ahí situaciones de estreñimiento, situaciones de que te sientas un poco mal del estómago, gastritis, colitis. Entonces debes de tener mucho cuidado con el estrés. Realmente no tienes nada de qué preocuparte, de qué estresarte. Ten fe, confía en que las cosas se van a solucionar, en que las cosas se van a componer de la mejor manera. Y evita el estresarte, no tienes nada de qué estresarte. Tú a veces te estresas por cosas que ni siquiera te corresponden. Así que ten mucho cuidado de cómo generas las emociones y de qué emociones permites que entren a tu ser, a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu. Por eso el universo te recomienda diviértete, relájate, todo está bien. Solo depende que empieces a tener paciencia y tranquilidad. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el viernes. Tu número de la suerte es el 877. Y el color que te va a ayudar a que empieces a tener esa paz, esa tranquilidad, es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Como sugerencia, yo te hago la invitación a que todas las noches, antes de dormir, pongas un vaso con agua en tu buró o debajo de tu cama. Al día siguiente vas a tirar esa agua en alguna coladera, en el escusado, en algún lugar donde se pueda ir esa agua. Y así lo vas a hacer todas las noches y todas las mañanas. Y vas a ver cómo empezarás a tener cambios importantes en tu paz y en tu tranquilidad. También te recomiendo aceites aromáticos de lavanda. Todo lo que sea lavanda te va a ayudar a que tengas paz y tranquilidad. Me gustaría leer tus comentarios y sugerencias de este maravilloso horóscopo. Recuerda que es muy importante que te suscribas y que compartas los videos para que poco a poco podamos ser más y más personas en la energía de Lanza de Luz. Gracias por ser parte de esta maravillosa familia y por no perderte los horóscopos semanales. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.